Y bueno amigos de Facebook, hoy vamos a tener un nuevo segmento con los morales de la Tamarita El segmento se va a llamar Sacando los cueros al sol Pero no este cuero, ni este Si no vamos a echar las verdades el uno al otro Se van a hacer que hay, no se que pendejada, que no se ni que sea Pero bueno, la idea es que se digan de frente, frente a frente Y con nosotros de barra metiendo un neño en cizaña Todo lo que quieren, no hay censura La única censura es que no se vayan a rasguñar, ni a... No se den del puñete No se den del puñete, es la agresión física no va Y que después sigan siendo, en la medida de lo posible, queridos Así es que bueno, las damas primero Y la Tami, como siempre tú eres la que empieza Así es que empezamos ahora, Tami, todo tuyo Masácrale ¿Qué se siente no saber ni cantar y estar ahí hecho el chiste? ¿Qué se siente ser supuestamente DJ y no tocar ni en la esquina? Porque soy underground Underground ¿Qué se siente no saber un binomio cuadrado perfecto porque no estudiaste más allá del colegio? Y vos sabrás A cuadrado más 2AB más B cuadrado Estamos de iguales Que... Víganme, víde lo que te vas a decir Tiene tanto que decir lastimo que ¿Qué se siente no saber ni las tablas de Multiplica? ¿Qué se siente solo haber acabado el colegio? ¿Qué se siente que yo sea más fuerte que vos? ¿Qué se siente que yo sea más inteligente que vos? ¿Quién dice? ¿Quién dice que vos eres más fuerte? Ay, ven, te cargo Ay, ven, te cargo Ay, ven, te cargo Digo, cuchito va a terminar, pero Sí, hija No quiero, por favor ¿Qué se siente que solo te den like cuando subes fotos o conmigo o media yuchi? ¿Eres mentira? ¿Qué se siente que las chicas estén ahí detrás tuyas solo por tu fama? ¿Qué se siente ser una bella? Yo te conocí antes, ¿eh? Así que cállate ¿Qué se siente que te haya cambiado por un ex? Toma ¿Qué se siente que este ex te haya votado y luego haya regresado otra vez conmigo? Yo le voté Yo le voté Pero igual regresó Que le puse hacklet Si se va, bien ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que toda la gente te diga y te recalque Que la Kelly es mejor que vos en un montón de cosas? No, yo no voy a competir con ella ¿Pero qué se siente que la Kelly no te haya dado chance? Bien, bien, bien Fijo, Dios ¿Qué se siente haber estudiado dos años de actuación Y cuando grabamos un video no avanzas a actuar? Habría estudiado Dos años y medio Y cuando grabamos un sketch no avanzas, se traba la guagua Sí, teatro Eso es arte Pues anda los semáforos A expresar tu hada ¿Qué se siente haber estudiado ingeniería eléctrica tres años y no saber cambiar ni enfoco? Él estudió diez años de ingeniería eléctrica y tampoco sabes Sí, sí, sí Por lo menos las tablas, sí, sí No, ya uno es un pelea, ya tranquilo A ver ¿Qué se siente? Soy medio tinta y solo porque te operaste la nariz Y nadie sabía Por irte de puñetes Por irte de puñetes El pretexto para arreglarse la trompa ¿Qué se siente ponerte unas chichototototototas como loca para luego arrepentirte y quererte sacar? Eso no te metas, tú sabes qué son Se fue Ay, ya, sí son lindas tus chichas así grandotas No son lindas, no me gustan Y no me gusta que hables de eso porque tú sabes que me arrepiento Ah, y tú también me metiste lo de mi nariz, ¿no? Ya, pero Ah, no, te fuiste con personales Te fuiste con personales Es muy personal Ya, 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 a ver, tranquilos Ya dijimos que este es un segmento Donde que no tienen que enojarse Así es que vos narizón Y vos tetona Ya, ya, ya Me voy a quitar Ya, ya, ya Me voy a quitar Ya, ya, ya Ya, ya Ya, listo Tona, te quiero Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya